Pasaron largos años cautivos en manos de la guerrilla, pero al final todos ellos recuperaron la libertad. Y ahora un grupo de ocho antiguos secuestrados ha demandado al Estado porque dicen que cuando se los llevó la guerrilla fallaron las medidas de protección. En total reclaman unos 14 millones de euros, una cantidad que el gobierno considera desorbitada y que no está dispuesto a entregar. A estas personas no las secuestró el Estado colombiano ni la nación colombiana. Y poner a todos los colombianos a indemnizarlos en los montos de las pretensiones que están sugiriendo me parece no procedente. Más de un año después de reencontrarse con su familia, Sigifredo López recuerda que no hay dinero suficiente para aliviar el sufrimiento de esos años en la selva. Considera que la demanda es legítima y propone esta solución. El Estado todos los días le quita plata a las FARC, pues que con esos recursos indemnicen a las víctimas. El asunto preocupa al gobierno y el presidente Santos ya ha formado un equipo jurídico para hacer frente a esas demandas y a las que puedan venir. La decisión está ahora en manos de la justicia que debe aprobar o rechazar la indemnización que piden los secuestrados. Y el temor del gobierno es que si el juicio lo ganan los cautivos, se siente un precedente al que puedan agarrarse los miles de colombianos que han sufrido un secuestro a manos de la guerrilla.